El ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, informó que como parte del Plan Maestro de Rescate Agropecuario, iniciaron asistencia técnica en el departamento de Chalatenango. Esta asistencia está enfocada en incrementar la productividad nacional, además de reducir en un 30% los costos de la producción de hortalizas. Vamos a comenzar una producción acelerada de ciertas hortalizas que hemos seleccionado, con el acompañamiento de la mejor asistencia técnica del mundo, utilizando la mejor tecnología, ayudándole a los productores a que sus costos se reduzcan arriba de un 30%. Para el estudio y análisis del suelo estuvo presente una comitiva israelí, quienes han determinado que la zona de Chalatenango tiene potencial para cosechar más de lo que ya produce. Un potencial muy, muy alto, viendo los tipos de suelo y de agua y el clima, y hay mucha predisposición aquí de parte también de los agricultores de poder mejorar. Según el ministro Martínez, esperan que el país reduzca la cantidad de importaciones de frutas y verduras. Nosotros generamos ahorita un proyecto productivo, que va a generar un flujo de dinero, que va a ayudar a generar trabajo, pero el programa de ruralización implica cambiar la infraestructura del lugar para que el lugar sea habitable. El titular del MAG aseguró que el último fondo aprobado por la Asamblea Legislativa de 24 millones de dólares serán utilizados para fortalecer el Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, y la Escuela Nacional de Agricultura, ENA. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.